¿Cómo tener una mente millonaria? ¿Cómo tener una mentalidad para hacer dinero, para tener riqueza, para vivir como te lo mereces en la prosperidad? Esto es algo muy importante que nosotros, híjole, traemos tantas creencias, traemos tantas situaciones de valoración y no nada más económica, ¿eh? ¿Cómo sientes que el dinero es algo malo? ¿Cómo has escuchado que el dinero es algo que separa familias? ¿Cuántas cosas has escuchado del dinero? Esas no te voy a pedir que me las escribas para no programarte mal, pero sí te voy a pedir, oigan, que empecemos, regálenme corazones. Oigan, fíjense que no he visto sus corazones, sus carcajadas. A mí me encanta que me manden sus carcajadas. Entonces, empecemos el día dándonos cariño. No sé por qué no, no aparecen. A ver, mándenme, mándenme corazones para que aparezcan aquí muchos corazones. Este, que yo el otro día pensé, dije, ay, hace mucho tiempo que no me dicen que me quieren con corazones y caras felices. Bien, vamos, les agradezco, miren, rápidamente están entrando, rápidamente se están incorporando porque todos queremos tener una mente millonaria. Y hoy les voy a hablar de dinero, porque siempre les digo, y esto es verdad, para tener una mente millonaria necesitas tener creencias de millonarios. Y las creencias que nosotros tenemos están tétricas, ¿eh? Están tétricas, tétricas de verdad. Este tema lo pidió, muchas gracias, Maru. Este tema lo pidió Marielena Más. Como siempre te digo, aprendiendo a vivir es para ti y estamos dando los temas que tú quieres. Ayer se dio el tema de Sonia Elvira acerca de emociones que enferman. Y estuvimos también, con mucho ruido, me han preguntado sobre el tema del origen del sobrepeso. ¿Encuentras el origen del sobrepeso en mi canal de YouTube? Ese tema de origen del sobrepeso lo dio una compañera, Martirelli Velasco, que ella es facilitadora, es master coach, tienen muchísimos testimonios, pero muchísimos testimonios de personas que han bajado de peso, pero de una manera impresionante. Así que si quieres bajar de peso, busca a Iberi Velasco, aquí Maru te va a poner el link. Y tuvimos modelado de PNL, y el día de hoy, pues los estoy complaciendo el día de hoy a Marielena Más, hablando de cómo tener una mente millonaria. ¿Sabes cuál es el problema? Buenos días a todos, yo ahorita voy a regresar a saludarlos. ¿Cómo le hacemos para tener una mente millonaria? ¿Cómo le hacemos? Una de las cosas, ay miren se me olvidó mover mi teléfono. Una de las cosas más importantes que nosotros podemos hacer y es importante que realicemos es desarrollar un sistema de creencias muy fuerte que te permita tomar acciones, tomar las decisiones correctas acerca del dinero para que tengas más éxito y lo puedas generar. Te estaba hablando, ¿cuáles son tus creencias? A ver, dicen, es diferente una creencia que a una mentalidad, y los estudiosos nos dicen, el enfoque nos dice, si tienes creencias potenciadoras vas a formar una mentalidad potenciadora, pero tienes que hacer un trabajo, ¿sí? Muchas veces dicen, ay fíjate que estaba muy triste y me puse a escuchar música y ya, cambié mi mentalidad. Va más allá, y el día de hoy te lo voy a platicar. Estas creencias que tú tienes son una profunda convicción que a veces ni te enteras las creencias que tienes sobre el dinero. Estaba dando curso el sábado, el curso de salud y reconversión, que por cierto, algunas personas del curso y algunos, no apague el teléfono, y cuando estoy con ustedes, soy de ustedes. Aprovechen, cuando estoy con ustedes, soy de ustedes. Dejen ponerlo para acá para que no esté estorbando. Y entonces, ¿saben qué? A merecen en el curso de nuestra conversión, que si se pueden, que algunos no pudieron ir a la primera sesión, que si se pueden incorporar a la segunda y tercera sesión bajo responsabilidad. Claro que sí. Y ahí pregúntenle a Maru, para los que se quieran incorporar. Pero ahí les estaba yo hablando acerca del dinero. E hicimos una metáfora viva para generar ingresos, para crear la realidad del dinero. Y yo les decía, ¿cuáles son las creencias que tienes acerca del dinero? ¿Y cómo nos reímos? Porque de verdad nos dimos una divertida en el curso. Dicen, es que el dinero separa a las familias. El dinero separa a las familias. O sea, que cuando tienes mucho dinero, las familias se separan. Ay, perdón. Traía una basurita. Entonces, disculpen el mal gusto, pero si no me la quitaba no podía hablar. Y decían que el dinero... Fíjate en esto que te voy a decir. Fíjate en esto que te voy a decir. Es que el dinero separa a las familias. Y yo les decía, claro que las separan. Por supuesto. Si tú eres el primo, la hermana, el tío, cualquier parentesco familiar, el yerno, la nuera, ¿sí? Y siempre estás pidiendo dinero prestado. Todo el tiempo estás pidiendo dinero prestado hasta que te ponen un hasta aquí. ¡Qué vergüenza! Y entonces, pides dinero prestado al tío, pides dinero prestado a la prima, pides dinero prestado al hermano. Y a todo el mundo le pides dinero prestado. ¡Claro! Que separas a la familia. Porque ya nadie quiere saber de ti cada vez que los dos pides dinero prestado. En cambio, cuando tú tienes una economía solvente, la gente dice, voy, me la paso a gusto, nos divertimos, platicamos, no se queja de que no hay dinero, no se queja de la pobreza, del dinero. Una economía solvente también puede unir a las familias. Y esto no te lo había dicho. Mi hermana genera su dinero, mi tío genera su dinero, todos generamos nuestro dinero para vivir al nivel de vida que nos gusta vivir. Lo que ahorita puedes vivir. Pero no nos andamos peleando. Hay reuniones familiares. Oye, ¿por qué no vino Adriana Mechun? No te creas, Adriana, cancelado, cancelado, cancelado. ¿Por qué no vino Adriana? Otra Adriana. No, pues es que Adriana le debe dinero a Annaluz y no puede venir. Ay, pero Annaluz, el dinero nos va a separar. Ah, discúlpame, yo de muy buena voluntad le presté. Reclámale a ella. Pero te fijas, ¿cómo tomas posiciones como si el dinero fuera algo malo? El dinero puede unir muy bonito a las familias. ¿Vieras qué lindo es cuando le dices a toda tu familia, papá, mamá, tus hermanos? Hermanos, vámonos de paseo, vámonos de viaje el fin de semana y yo pago. Vámonos a Las Vegas. Vieras, ¿cómo se une la familia con ese tipo de pequeños, pequeños detallitos? Entonces, no es el dinero lo que separa a las familias. Lo que separa a las familias son tus actitudes egoístas, frías, de avaricia. Eso es lo que separa a las familias. Tú tienes que revisar, Marilena, más y compañía, ¿cuáles son los pensamientos, no pensamientos, las creencias que yo tengo del dinero? Una mujer, esa es horrible, horrible. Yo he estado ahí, me arrepiento, me arrepiento, toco madera, nunca jamás en la vida lo vuelvo a hacer. Nunca jamás en la vida lo vuelvo a hacer. Una mujer no puede tener más dinero que los hombres de esta familia. Y no puedes tener más dinero que tu marido. Eso es pecado mortal, como la canción que me gusta tanto. ¡Ah, cómo me gusta esta canción! Hablando de cosas bonitas. A mí me gusta la canción de pecado mortal. No, 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 no. Hablando de prosperidad. Es que ahorita me acordé, ¿no?, que para una mujer tener más dinero que el marido, tener más dinero que el papá, pecado mortal. Pecado mortal. Búscame con el deseo ardiente de pecar, dice la canción. Búsquenla por ahí, está buenísimo. Entonces, la cuestión aquí es, fíjense, hay muchos hijos que les va muy bien. Ahora estoy hablando de varones, ¿eh? Hay muchos varones que les va muy bien económicamente. Y nunca tienen un peso. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener más dinero que mi papá. No puedo. Es una traición. Te estoy hablando de reconversión, Marielena Más y compañía. No puedo tener más dinero que mi papá. Es una traición. Y si eres mujer, menos puedes, porque es una traición. Revisa tus creencias. Revisa tus creencias acerca del dinero. Porque muchas veces dices, no, mi papá, brincaría de felicidad. Hay una fidelidad familiar de no te voy a fallar. Por aquel otro pensamiento de que el que gana más, el que tiene más, grita más. Ah, quiero ver, quiero ver si eso es verdad. Hay gente que grita aunque no tenga nada. Pero déjame decirte, te estás dando cuenta de las diferentes creencias que tenemos. Y entonces, por esas fidelidades, por esas creencias, por esos pensamientos, por esos compromisos, tú no desarrollas una mentalidad millonaria. Porque estás llena de prejuicios. Estás lleno de esos, de ese pendiente. Fíjate, a mí me dicen, no, es que no es cierto. Mi papá no le daría tristeza. Mi mamá brincaría de felicidad. No, no. No, de alguna manera, admiras tanto a tu papá, entre comillas, que no lo puedes rebasar. No puedes ser más que él. Entonces, te quedas en un plano mediano. Y ni lo ayudas a él, ni te ayudas a ti, ni ayudas al mundo, ni ayudas a nadie. Porque el dinero sirve también para generar fuentes de, este, fuentes de trabajo. Entonces, hay un libro que de entrada te voy a recomendar y algunos puntos lo saqué de este libro que a mí me gusta mucho. Para que lo leas, por favor, para que lo leas. Se llama Secretos de una mente millonaria. Secretos de una mente millonaria de Hart Eker. Hart Eker. Así se llama. Búscalo. Y ahí vienen algunos ejemplos que yo te quiero compartir el día, el día de hoy. Para que empecemos a poner estas creencias. Para que nos empecemos a dar cuenta que el dinero es bueno y muy bueno. Muy bueno. Siempre me gusta recordarles, para ayudarles a quitarse esas creencias, que un amigo en una tontería, porque es una tontería, es parte de la ignorancia que a veces tenemos. Y me dice, a ver, Ana Luz, ¿tú qué prefieres tener? ¿Dinero o amor? Y le dije, eso es como si me preguntaras, ¿qué prefiero tener, brazos o piernas? Prefiero tener las dos cosas. Y se quedó callado. Y me dijo, pues yo prefiero tener amor. Le dije, pues entonces elegiste entre tener brazos o piernas. Y esta elección dice, dale. Porque me dice, maestra, yo prefiero el amor que el dinero. El dinero es importante. Por amor, por amor a Ana Luz, por amor a Ana Luz, le voy a comprar un diamante. ¿Por qué amo tanto a Ana Luz? Oigan, es que me encanta ese, había un comercial, sí me he platicado hace muchos años, que decía que las mujeres, ¿no? Y decía, diga lo que diga, su corazón quiere un diamante. Un diamante. Y entonces, a esta parte, el diamante como símbolo de economía, de seguridad, de te entrego estas arras en señal de que nada faltará en nuestra edad. Pura promesa no cumplida. Pura promesa no cumplida. O sea, estamos en una realidad. Déjame decirte a qué me refiero. A ver, atención acá, hombres y mujeres, ¿eh? Porque los hombres dicen, las mujeres son unas interesadas, que te ven a ver qué carro traes, a ver en qué trabajas, a ver a dónde me vas a invitar. Y entonces los hombres dicen, las mujeres son unas interesadas. Esto es para las mujeres. Y yo les digo a los señores, ajá, está bien, somos unas interesadas. ¿Y tú? Ah, porque no se fijan en la forma de ser de un hombre. No se fijan si soy caballeroso, si soy detallista, si yo la voy a proteger, la voy a amar, la voy a cuidar, la voy a respetar. Ah, no, son unas interesadas. Está bien, pues. Cuando un hombre llega a un andro, a una fiesta, a una reunión, y déjame ponértelo en este, en estos parámetros que no me gustan, pero es para darte el ejemplo. Va un hombre por la calle, manejando, ¿y a poco crees qué dice? Mira, esa mujer que no tiene gusto y no tiene popis y tiene las piernas delgadas y su rostro no está nada agraciado. Pero qué bonita forma ha de ser él. Sí, déjame bajar a conocerla. ¿Verdad que no, señores? Vas en la calle, llegas a la fiesta, llegas al arco, al restaurar, donde quieras, y volteas a ver a la más buenota. 90, 60, revienta, como decimos. 90, 60, 90. Entonces, si hay parámetros. Yo no, ¿eh? Yo, ahí sí. Ahí sí les falle. Pues el maestro, me gustan puros feos. Así me dicen porque me gusta, ya saben que me gusta mucho más Antoni, me dicen, ay, maestro, está bien feo, le gustan puros feos. Entonces, a la parte que voy es, no es el dinero, es la actitud, son tus creencias. El dinero es bueno para las mujeres y el dinero es bueno para los hombres, porque con esto yo puedo proporcionar una mejor educación, puedo mandar a mis hijos e ir yo como familia a cursos de valores. Hay cursos en donde les dan valores familiares. Si yo no tengo dinero, e incluso la gente cuando no tiene dinero, llega a robar y llega a matar por dinero. Entonces, te das cuenta que el tener dinero sí ayuda, sí te sirve, sí te permite vivir de otra forma. Te permite comprar medicinas, te permite operarte, te permite viajar por el mundo, te permite decirle a un hermano, no te preocupes, hermano, ahí te va. Te das cuenta cómo puedes cambiar tus creencias, Marilena Más y compañía, acerca del dinero. Entonces, vamos a ir construyendo estos nuevos hábitos, estos nuevos comportamientos, y te voy a hablar de algunos, de algunos de ellos. Pensá que tú mereces la riqueza y que sí puedes conseguir la riqueza. Porque muchas personas piensan que no merecen la riqueza y tienen expresiones como, oye, vamos a tal restaurante. No, 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 ese restaurante para mí es limitado. Oye, amiga, vámonos de viaje. No, no, yo de viaje no. No, 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 yo no tengo para el viaje. Ahorita te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Este, mira qué bonita casa. ¿Cómo me gustaría comprarme una casa así? No, en la vida, en la vida, yo tener una casa así. Yo ya le dije a mi vieja, que me dice, hay ilusiones. En la vida tendremos una casa así. Y sabes qué, en la vida tendrás una casa así. Pero déjame ponerte un ejemplo, porque, no, maestra, pues usted está hablando de gente que tiene dinero. No, déjame ponerte un ejemplo de la vida real. Un ejemplo de la vida real. Yo fui maestra en la Secretaría de Educación Pública. Fui orientador educativo. Diez años de mi vida, más o menos, estuve en la Secretaría de Educación Pública. Y el sueldo del maestro no es como para decir, hay cuántas casas y cuántos viajes y cuántos caros y mis niños en escuelas particulares. No, el salario del maestro no nos daba para eso. Pero por decírtelo, en ciertas cantidades, que yo ya ni me acuerdo cuánto ganaba, nomás sé que no era mucho. Y mira que tenía de los grados más altos, de la gente que ganaba más en la Secretaría de Educación Pública. Y entonces, yo veía, por eso te hago este señalamiento. Yo tuve muchos virus mentales. Todavía me ando limpiando, porque el ser mujer te sanciona mucho y pasa muchas cosas. Entonces, haz de cuenta que yo ganaba, por ponértelo en estos términos, no es así, pero era, te lo pongo en estos términos, por decirte, yo ganaba mil dólares mensuales. Mil dólares mensuales. Y había compañeros míos que ganaban 700 dólares mensuales. 700 dólares mensuales. No menos 2 mil, como, como dice el chiste, que ganaba 700 dólares mensuales, no menos, como 2 mil. Bueno, ya en serio, ya en serio, porque luego se me piensa. Mil dólares mensuales ganaba yo y mis compañeros, algunos ganaban 700 dólares mensuales. Bueno, estos compañeros que ganaban 700 dólares mensuales, tenían a sus hijos en escuelas particulares, compraban su camioneta del año, viajaban a Europa, y los que ganábamos mil dólares, y los que ganábamos más de mil dólares, no teníamos la vida de ellos. Y estos eran bien buenos criticando, pues en deuda, por eso se va. Pero yo nunca lo vi en la cárcel por no pagar sus deudas. Yo nunca lo vi en la cárcel porque sus hijos iban a escuelas particulares. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? A lo mejor tú ganas mil dólares, y tu hermana gana mil dólares también, pero tu hermana tiene una vida diferente porque tiene actitudes diferentes. Hacia el dinero. Te repito, no es la cantidad, son tus pensamientos y lo que haces con lo que vas ganando. Entonces, claro que mereces la riqueza. Seas hombre, seas mujer, no vas a presionar a tus papás, te los puedes mandar de viaje, les puedes comprar una casa, puedes hacer muchas cosas si generas dinero. Y es que mi esposo, ¿cómo van a ganar más dinero que mi esposo? A él le va a dar mucho gusto cuando te lo lleves de viaje a Europa. No es el dinero. Es el que si yo empiezo a ganar más dinero que mi esposo y le empiezo a gritar y empiezo a tener actitudes de perro, no, es el dinero. Es el que yo no estoy sabiendo conducirme con una prosperidad económica. y empiezo a creer que el dinero me da la autoridad para pisotear a los demás. Nada te da la autoridad para pisotear a los demás. Nada. Entonces, hay que trabajar esas creencias. Y también, hacer algo interesante. Voy a empezar a ahorrar. Ay, maestro, no me sobra un dólar. Pues ahorra medio dólar. Se los hemos explicado mucho en las siete cuentas bancarias en la Escuela Superior de PNL. Que ahí hay una materia, llevamos una materia, porque es una materia que se llama Nueva Conciencia de Prosperidad. Está en la escuela. Y ahí se les explica cómo llevar las siete cuentas bancarias. en donde a lo mejor ahorras un dólar. Pero no es, ay, ¿un dólar de qué sirve? No es que ahorres el dólar. Es el circuito cerebral que haces. Y entonces, hay que empezar a ahorrar y hay que empezar a invertir. Maestra, yo no sé invertir, pero hay mucha gente que sí sabe y que te puede explicar. Y hacer, generar o crear lo que se llaman fuentes de ingreso residuales. ¿Qué es una fuente de ingreso residual y cada quien en su área lo va a poder aplicar o entender? Por ejemplo, un ingreso residual para mí son los cursos online. Yo hago mis cursos online que están en analuzvelasco.com y entonces los hago, viene el estreno, doy el material, pero ahí quedan. Y la gente sigue comprando y comprando y comprando. Yo sigo recibiendo esos ingresos sin tener ya que dedicarle tiempo, sin tener que estar ahí pendiente, ¿no? analuzvelasco.com Quiero todos los cursos de la maestra y yo sigo ingresando. Checa en tu área cuáles pueden ser tus ingresos residuales. Otro punto que yo te recomiendo es decide ser rico, decide ser una persona con dinero. ¿Sabes por qué la gente no hace dinero? Porque no se decide hacerlo. Ay, maestra, lo pone así como que, uh, sobran las fuentes de trabajo. ¿Qué le pasa? Yo sé, no lo niego. Y para la gente que apenas se está incorporando y va a decir qué está diciendo esa maestra, no sabe. no sabe que en el crisis en el país estamos en crisis en muchos países que no hay trabajo. Sí lo sé, pero también ¿sabes qué me llama mucho la atención? Que a veces algo, es más, ayer en el colmo de la felicidad me fui a festejar mi cumpleaños. Mi cumpleaños fue hace, ¿qué? Como dos o tres semanas y me lo siguen festejando y me falta todavía un desayuno. Y entonces vas al restaurante, y el restaurante lleno, lleno. Si no hay dinero, si hay crisis, ¿por qué dicen? Bueno, maestra, pero hay crisis para la clase baja, para la clase alta no hay crisis o la clase media medio la lleva. No. A todo mundo, tú tienes un nivel de vida y a todo mundo le pega económicamente. Bueno, voy a otro nivel, puestos de tacos, puestos de tacos, llenísimos, más llenos que el restaurante. Ya saben que aquí en México andamos en los tacos, más llenos que el restaurante. ¿Qué mentalidad tiene esa persona? Hay personas ahorita que dicen no se consigue trabajo. ¿Sabe que tengo que ser maestra? Si ayer visité cinco empresas, hoy visito diez, maestra, porque no se consigue trabajo hasta que lo consigue. yo no te hago bonito, lo que te digo es, como dice Brian Tracy, tienes que comprometerte, dedicarte, realizar acciones que te lleven a hacerlo. Yo he visto tantas mamás, pero tantas mamás, sacar a sus hijos vendiendo postres en la casa, haciendo comida para que las vecinas que trabajan, y ella también trabaja, pero el fin de semana hace comida y deja comida para todos. Entonces, es donde te digo no te hago bonito, nada más te digo, voltea a ver cuántos ejemplos tienes de personas que se quedaron por cualquier situación, sin trabajo, sin ingreso, y que, ¿me muero de hambre? No, no, hay gente que yo digo mis respetos, mis respetos. Las decisiones se miden por la acción. ¿Y sabes qué te va a ayudar mucho? El decir, ¿cuál es tu intención para tener dinero? Porque esta intención va a contrarrestar con todas las malas creencias que te metieron, con las creencias limitantes del dinero. ¿Cuál es mi intención para tener dinero? Vivir tranquilo a mi vejez, viajar con mi familia por el mundo. Que cuando mi hijo me diga necesito un libro, yo no tenga que decir, hijo, no tengo para comprarte el libro. Que cuando mis hijos me digan, mamá, quiero irme a estudiar una maestría, papá, quiero estudiar un diplomado, decirle, hijo, aquí está, porque es para tu estudio. Que cuando mis hijos me digan, mamá, papá, quiero irme a una competencia deportiva, que tenga para comprarle el pants, los tenis y demás. ¿Cuál es mi intención? ¿Sabes cuál es mi intención? Generar fuentes de trabajo para ayudar a que dos, tres familias tengan ingresos. ¿Sabes? O cierro, de acuerdo a tu capital. ¿Sabes cuál es mi intención? Generar ingresos para comprarle una casa a mi mamá y ya no esté pagando renta. ¿Sabes cuál es mi intención? Poner un negocio donde la gente vaya y coma riquísimo y la gente se vaya contenta. ¿Sabes cuál es mi intención? Piensa, ¿cuál es tu intención de tener dinero? Porque al pensar la intención de tener dinero, le vas a quitar mucha carga a es malo tener dinero. Ahora quiero tener dinero para unir a mi familia. Mi familia se peleó ¿por qué? ¿Dinero? Porque mi hermano le debía a mi cuñado y mi cuñado nunca pagó y mi hermana se hizo de la loca y nunca me pagó y mi papá me pidió dinero y ¿cómo le cobro? Si es mi papá, pues ahora vivo también, que tiene sus cosas, pero no voy a hablar de eso, ahora vivo también económicamente, puedo reunirme con todos y decir, pues lo que te quedaste y lo que no me pagaste, pues es un punto y aparte. ¿Sí? Bien, entonces, también otro punto que te digo es que seas consciente de tu riqueza porque tú te fijas en lo que no tienes más que en lo que tienes. Cuando tú dices, tengo un escritorio, tengo una computadora y tengo una silla, con esto arranco. Tengo una casuela y tengo un sartén para empezar y un horno para empezar a vender pasteles, con esto arranco. Ah, está bien maestra, no hay trabajo. ¿Cuál es tu talento? ¿Qué sí puedes hacer? Tengo un carro, pues dile a todas tus vecinas que tú vas a ir por los críos. Bailo de maravilla, pues empieza a cobrar clases de baile en la sala de tu casa. ¿Sabes cuántos han empezado así? Lo hemos visto en los modelados con PNL, hemos visto cuántas historias de gente que empezó de la nada. ¿Por qué tú y yo no podríamos ser un caso? La primera vez que yo doy un curso lo di en la sala de mi casa. En la sala de mi casa lo di. Entonces, sí sé de lo que te estoy hablando y conozco gente, hay una mujer aquí en Guadalajara que tiene, no sé si tiene 40 pastelerías ya y empezó en la cochera de su casa. Entonces, sé consciente de tu riqueza, de lo que ya tienes. Y aquí sí entro a la riqueza emocional. Y deja de perderte en tonterías porque dices, ay, no le hace que seamos pobres, pero que nuestros hijos estén sanos. No sé que han enfermado hijos. No sé que amó el pergunto, ni de... Ay, no le hace que no tengamos dinero, pero que todos estemos vivos. No sé que nunca se fue a amarte nadie. Como si el dinero fuera la causa de los males. En esa metáfora viva que te digo que hicimos en el curso, que bueno, son ejercicios correspondientes a cursos y a clases, este... ¿Cómo te diré? Clases de la escuela y entonces yo les decía, pídele perdón al dinero. ¿El dinero es la causa de todos los males? No. Es nuestra actitud, es lo que hacemos con el dinero. Por lo tanto, la siguiente recomendación es deja de estar criticando al dinero. Si tú llevas una casa y te critican, ¿qué haces? Así te vas. Oye, Naluz, ¿por qué te fuiste? Me estaban criticando. ¿Ustedes qué se creen? Me fue a donde me quisiera. Ah, el dinero es lo mismo. Llega a tu casa y mira, ni alcanza ni para qué puros pleitos con mi esposa por el dinero. Si el problema es el dinero, pues que se acabe el dinero. No, deja de pelearte con el dinero. Evita esos comentarios negativos. Y ahorita me voy a ir a las frases. Y otro es visualiza tu riqueza. Yo ya te he dicho, no es el decir soy rico, soy rico, soy millonaria, soy la mujer más millonaria. ¡Wow! O sea, no va a ser. Yo ya te lo he explicado. Si tienes duda, regresa a la teleclase de cómo crear tu realidad y ahí vas a encontrar sugerencias. Pero te quiero decir las frases bien importantes del día de hoy. Este, hola Liliana, ¿cómo estás? Leo, Leo Krause. ¿No habías venido, Leo Krause? Hola, Sonia Elvira, ¿de qué te da tanta risa de que, ah, mientras yo lo saludo, mientras yo lo saludo, van a escribir lo siguiente, mientras yo lo saludo, van a escribir lo siguiente. Voy a crear una mente millonaria. ¿Te das cuenta que yo no nada más te digo, sí, millonario, soy riquísimo? No, 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 voy a crearla. Hoy empiezo a crear esa mente millonaria y la voy a crear con lecturas y la voy a crear con acciones y la voy a crear con decisiones y con elecciones y a decir cómo puedo crear mi fortuna. Les dije de un video, está hermoso, se los voy a poner en los grupos de WhatsApp mañana porque tengo que buscarlo, Maru, me acuerdas, donde hay un hombre que dice ya no nada más es el dinero, no busques ser exitoso en el dinero, busques ser exitoso en valores. Está muy, muy interesante, 20 minutos, dure el video o me lo ha mandado un amor. Gracias por ese video tan lindo y si te habla, es un banquero, mañana me acuerdan, me acuerdan por favor de compartirlo en los grupos de WhatsApp, si no estás en los grupos de WhatsApp pues no tendrás el material. Maru, ponles el link de los grupos de WhatsApp para que no estén en los grupos de WhatsApp, métanse al link porque luego dicen, este es mi teléfono, no, ni lo veo, ni lo veo, métete por favor al link de los grupos de WhatsApp. A ver, déjame ver qué me está diciendo aquí, Maru, que luego me manda recados si no lo, ah, ya está, ya está. Me dice Maru que va a poner ahorita el enlace de la Escuela Superior de PNL porque están dando bonos muy buenos, estamos ahorita con cinco materias ya, cinco materias. Los principios básicos de programación neurolingüística, la segunda materia es la nueva conciencia de prosperidad, la tercera materia es el código del éxito está en tu ADN, la cuarta materia es salud y reconversión que es el último enfoque y la quinta materia es prosperidad y reconversión. Inscríbete porque esas son las materias pero aparte se están dando dos bonos buenísimos donde trabajas heridas de la infancia. Entonces Maru les va a poner aquí el, ya les puso el link y aparte yo me voy a reunir con los alumnos con los alumnos y estoy haz de cuenta que les resuelvo sus dudas trabajamos algunos aspectos algunas asesorías entonces hay este link para que te inscribas conmigo aproveches vienen muchos cambios en la escuela entonces antes de que suban los la inscripción que se ha mantenido muy bien por mucho tiempo y tenemos unas clases las clases son de sesiones de preguntas y respuestas ¿saben quién está él? el doctor Hermundo Velasco está contestando tus dudas tus preguntas y estamos nos alternamos estamos juntos una parte la da él otra parte la do yo cuando cuando no me es posible cuando puedo coincidir con él son unas clases donde se te explica ya a profundidad cómo hacer el manejo del cáncer de una diabetes de una de problemas renales cómo trabajar un proceso de infidelidad y cómo generar ingresos si tú eres un facilitador de procesos de cambio con PNL cualquier cosa ahí está el WhatsApp ahí puedes inscribirte para que tengas estas cinco materias que ninguna otra escuela te ofrece orgullosamente te lo digo no hay exámenes no hay tareas no estamos presionándote y tú desde el primer segundo nivel ya puedes dar tus clases es más voy a hacer un programa para explicarte de qué de qué se trata hola Dulce Martínez Sonia Elvira cómo estás Ivón Urquillas Mimiusca Ada qué bueno qué bueno que ya pusieron tengo una mente millonaria yo voy a crear una mente millonaria como tú quieras Jesús Vardas hola Teo buen día hermosa ay qué bonito ya ven todos deberían de ser como Teo buenos días maestra hermosa bendiciones Fran Tra cómo estás Maximiliano Manotupa Ada como dice el doctor hay cosas más importantes que el dinero pero son muy caras así sí es cierto sí es cierto Ada necesitamos el dinero sigue siendo nuestra moneda de intercambio sí y el dinero híjole no lo estanque compartanlo gastenlo gocenlo disfrútenlo y tengan mucho más Sandra Juan Carlos que tengas mucho dinero en la vida te lo deseo Juan Carlos Jesús Torres infante vibra en los millones de pesos hola Duman Santana Carlos este Yami Adi oigan les voy a decir unas frases muy padres de el dinero y los millonarios voy a seguir creando una mente millonaria Liliana Laura Roselena Emacita todos qué bueno que ya lo estén lo pongan eso ni Elvira que ayer fue Daniel que siempre nos acompaña oigan en serio acuérdense que esto de ponerlo no es nada más para que este cómo se llama ay si ya lo puse ya no es para decir cómo voy a crear cómo voy a crear esta mente millonaria porque cuando te estés atormentando en que no tengo y no tengo a ver realmente no tengo no tienen la gente que está en extrema pobreza da gracias a la vida que tú no estás así yo conozco gente que de verdad no come porque no tiene porque viven allá abandonados en situaciones de verdad que dan tristeza tú deja de quejarte de la mitad los que tenemos una casa donde dormir una cobija con que taparte no puedes quejarte del dinero puedes crear dinero y deja de vivir con la valencia de dinero 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 donde hago dinero donde hago pero mira hasta la cara se te transforma como de buitre como de buitre dinero dinero así se te va a ir tenemos que ser muy cuidadosos en cómo estamos manejando esta mente millonaria Adriana qué bueno que le estén trabajando y la siguiente actividad en tu casa es el que tú empieces a decir cómo voy a sacar más dinero este mes vendiendo un pastel es que en la nueva conciencia de prosperidad de la materia ahí te explicamos cómo hacerlo es que hay muchas cosas que yo no te puedo explicar aquí hasta por ética por los alumnos pues oye yo pago y luego allá lo explicas entonces métanse de verdad inscríbanse a la escuela va a mejorar mucho su vida emocionalmente económicamente este socialmente porque luego hasta bien le caes a la gente este claro que sí Ana Sofía María Eugenia te abrazo Sofía Pau Ana del Campo bien ya me voy a ya me voy a decirles las frases ya me voy a decirles las frases las frases dicen sea agradecido por lo que tienes y terminarás teniendo más probado y comprobado si te concentras en lo que no tienes independientemente de lo que logres nunca será suficiente y pues esto lo dice Oprah Winfrey que a veces tiene problemas económicos ya ves es de las que dicen no tengo dinero y no hago nada en la vida hombre la Oprah tanto yo que me gusta la Oprah y luego deja de comprar cosas que no necesitas para impresionar a personas que no les importas mira vas y te compras toda la ropa de marca que te puedas conseguir y a quien le importa la ropa de marca te van a ver y piensan que bonita ropa pero si supieran que por dentro estás tan vacío que tu hombre que tu señor por dentro estás tan vacío que tu mujer por dentro estás tan decadente para que gastas tanto en ropas para impresionar a personas que no les importas en lo más mínimo ¿saben a qué le importo yo? a mi marido yo le importo a mi esposa yo le importo a mi mamá yo le importo a mis hermanos yo le importo a mis hijos a mi lo que me importo es la opinión de mi esposa ¿para qué quiero andar allá luciéndome de vestido gastando y les puse igual ¿a quién me impresiona? ¿a quién me gustó? a mi marido ¿para qué me conozco? ¿se sale? llegan a las fiestas con el smokey y ella con el vestido precioso maquillado zapato nuevo todo y todo lo debes en Liverpool en fábricas de Francia en Saga Saga Falabella no sé si lo dije bien siempre lo digo mal en los almacenes soy totalmente palacio palacio el palacio de hierro es una de las tiendas más famosas aquí y hay un comercial que dice soy totalmente palacio yo soy totalmente Velasco y háganle háganle como quieran disfruta tu ropa disfruta lo que comes disfruta tus tus ¿cómo te diré? ay tus aparatos tu televisión tu cámara disfruta tus cosas luego tienes lleno el clóset de ropa que dices no, no la voy a usar porque un día que se ofrezca no usas la vajilla finísima como me das tristeza tu familia que es lo que más amas y guardas la vajilla para cuando vengan tus amigos tus compadres el jefe de tu marido para impresionarlos con tu gran vajilla esa vajilla usala con la gente que amas sí el jefe va a decir mira la casa está muy bonita la vajilla está muy bien viven en el lujo este no necesita que le aumenten el sueldo entonces vamos a trabajar por estar bien emocionalmente y económicamente muchísimas gracias los veo mañana en el viernes de reflexión de reflexión los que tengan dudas de la escuela superior de PNL online que te digo no hay horarios no hay exámenes no hay tareas hay un aprendizaje impresionante por favor comuníquense conmigo ahí está el link y ahí está el teléfono comuníquense conmigo para poder atendernos y darles toda la información que ustedes deseen para que aprovechen esta gran oportunidad de llevar cinco materias que nadie te ofrece muchísimas gracias los abrazo y los veo y los veo y los veo y los veo